Música Lo hemos trabajado hace largo tiempo, hemos discutido, hemos visto la posibilidad de inmiscuirnos nosotros en Seguridad Ciudadana. Comenzamos con contratar a nuestro director de Seguridad Ciudadana, contratamos personal para trabajar como inspectores. Hicimos una inversión bastante grande en vehículos, que ustedes pueden ver a mi espalda, que están equipados con todo lo necesario para que nuestros inspectores puedan recorrer la ciudad y atender los requerimientos de la comunidad. Música